Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡La Serra Paracuálica! ¡Bien! 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 ¡Cuidado! ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, pues ya en estos momentos ya nos encontramos, siendo 3 de la tarde con 00 minutos. Está sirviendo el almuerzo, pues, acá a los señores que han sido elegidos de la Junta Directiva del año 2016. Este rico menestrón para todos los visitantes que el día de hoy se hicieron cita a este... Uguari, Libertadores, Talla Caja. ¡Gracias! 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 Es que la chula está ahí, ¿no? De todas formas, pues, todos los visitantes están disfrutando este riquísimo almuerzo que ha sido ofrecido por toda la Junta Directiva, gestión 2016. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no 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 No, no No, 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 no No, no, no No, 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 no 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 No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Los dulces! 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 y una bendita que le vende la mano arriba que pues Lina ala miércoles pero eso si no, cerveza, cristal todavía plama pues haga el a ver suelta el primer micrófono esto o como es ya pues Lina tiene que moverse 25 años de creación de esta linda tierra chibolitos, chibolitos feliz huedas de plata pero aguantes primero tres zurras bien fuerte por Wari Jiji con todo y el corazón fue Jiji jipi 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 un saludo al señor alcalde de la municipalidad al estilo de Gilberto para el señor Emiliano Alonso el día de hoy llegando gracias al alcalde de San Juan de Rocha el señor Emiliano gracias por el gran cariño Y para bailar, para gozar, iniciamos con estos lindos guainos. ¿Sí o no? Hasta acá, su parejita. Y marcándome estos fases de América y Chino Benito. ¡Solo para sí! ¡Y las manos arriba! ¡Y qué gana! ¡Muérdate, amarejate! ¡Muérdate, amarejate! ¡Muérdate, amarejate! ¡Muérdate, amarejate! Amarillito, amarillito. ¿Por qué te estarás amarillando? ¿Cómo yo no me amarillo, a pesar que sufro tanto? ¿Dónde están los corazones sufridos? Un saludo para el teniente, el agente municipal. Otra canción para él con cariño dice. ¡Señor agente! Para usted, como es... Y ahora siga. ...parte de la municipalidad, esto va, con cariño, para la señora Adela Chauga. ¡Ah, sus máquinas! ¿Dónde está Adelita? ¡Salud, ah! ¡Cállate, vilcapul! ¡Nos vamos a Coamba! ¡Lина O Mantellita! ¡Viva! ¡Viva! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Una más arriba, amigos! Y una mano más arriba. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Brennick, rex! ¡Esas cinturas! ¡Y lo contamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Disarruja! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Se trata de lo más del peor, porque yo no me admiro. Se trata de lo más del peor, que el de sea la vida. Que el marzo que ella ve, que el abuelo sea la vida. Que el estilo que yo llevo, porque yo no me admiro. Se trata de lo más del peor, porque yo no me admiro. Se trata de lo más del peor. ¡Vamos! ¡Señora L! Alcalde de San Marco de Rocha. ¡Evignano Alonso Villara! ¡Sigamos luchando por los niños, por la juventud! ¡Es uno, es uno más grande que está jugando! ¡Vamos! ¡Arriba, Zaprieta! ¡Dale! Los años van pasando los niños van pasando... ¡Ay, cómo pasa! ¡Swule el...? ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias mentiras! ¡Para ti anón yo no voy! ¡Muchas gracias para ti no vayas! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Seguimos cantando! ¡Seguimos cantando! ¡Mentira toda la mentira! ¡Mentirosa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ves lucharada para ti! Se sufre todo useful y aprende con el sacer! ¡L Shu,afa el AZIT! Aci shelves limpia y centhρα en 조�oration reel no de mis palabras ¡Viva la vida, chihuahua! ¡Vamos y chale! ¡Ay, ay, ay! ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! ¡Gracias! 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 ¡Seguimos cantando! ¡Gracias! 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 ¡A la maría de la tixa! ¡Salud! ¡Salud! ¡A la ruidota, para Edwin Tixa! ¡Para el ruidota, para Dios la tixa! ¡Ahora sí! ¡A la maría de la tixa! ¡Mi campeón 2016 de familia Tixa! ¡A la maría de la tixa! ¡A la maría de la tixa! ¡A la maría de la tixa! ¡Un gran maría de la tixa! ¡Decí loco por el mundo! ¡Buscan la tixa! ¿Dónde está más rato? No quisiera por la mitad Un saludo Un saludo Por el mundo Un saludo Muchas gracias A la Mesías Berta Muchísimas gracias mi amor A la orquesta A la orquesta Se lo aderezo Salud chicos Muchísimas gracias A la orquesta Vamos ahora sí Gracias Félix Palomino Muchísimas gracias mi amor Ahora sí Ahora sí nos vamos con bailistas Un saludo Así tengo que arrancarme el corazón del pecho voy a olvidarte cortarme el jubilázio voy a olvidarte cortarme el jubilázaro cortarme el jubilázaro cortarme el jubilázaro vamos a la punta vamos a que esta parte zozor ahora sí bésame, 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 bésame mamá ahora firma ser la exgenicia formación de limpiar hay una parte sobre la mano de cortar Para mí el amor es que quieras tener, para Dios sacarte de mi amor Hay amores que no se muere conmigo, hay un amor que solo puede recordar Para mí el amor es que quieras tener, para Dios sacarte de mi amor Yo tengo la culpa de carence, para enamorar y me dejaré un amor Me he dejado en mi vida, pero es un niño y es un niño Y la familia dice Yo tengo la culpa de carence, para enamorarme de ese lindo amor Yo me he dejado en mi vida, pero algún día me he perdido ¿Y dónde está Ida, Lidia, 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 Valentina Poma y todos María Poma, arriba de las manos, arriba de los corazones Ahora sí, y los campeones, los campeones ¡Lidia, Lidia, 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 Lidia! ¡Lidia, Lidia, 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 ¡Ya te voy a tratar! ¡Un amor profundo! ¡Una bandecita! ¡Con ganas, con ganas de amor, vamos! ¡Unito más! ¡Unito más! ¡Vamos! ¡Vamos! Unito más! ¡Unito más! ¡Vamos! ¡Amor infelic малakala! ¡Y te amo! ¡Unito más! ¡Unito más! Para ti, Juliana, para ti, salud, salud, mi amor, ahora sí, vamos, dale duro corazón, písale, 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 dale como anoche. ¡Ebrotichole! ¡Ay, ay, ay! ¡Cúntelo, cántelo! ¡Cúntelo, cántelo, cántelo, cántelo! ¡Gracias, Fuerzas de América! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!